Hola chicos bienvenidos a un video mas de su amigo Android Diagnosticos aqui aparece mi twitter para que puedan ir a descargarse estos super wallpapers como este de Homero Simpson que tengo aqui si bien es cierto que estamos hoy con la fiebre de PlayerUnknown's Battlegrounds es un juego increible pero es para PC estamos esperando que salga la version oficial ahi han salido muchisimos muchisimos juegos parecidos del mismo tipo etc para Android pero este en mi punto de vista es uno de los que son los mas parecidos al PlayerUnknown's Battlegrounds es un juego de todo el estilo Minecraft van a ver los graficos son estilo Minecraft solamente que es el primer juego el unico juego que yo veo que cumple con practicamente todos los requisitos misma jugabilidad vamos a ver un poquito mas sobre el mismo misma jugabilidad vas en un avion se avientan y tu decides cuando se avientan el avion caen todos los participantes se juega online todos los participantes van buscando por todo el mapa encontrando armas matando a sus oponentes te van bajando sangre encuentras botiquines la verdad es que esta super super increible y lo que mas me gusta es que el juego es practicamente reciente la miniatura si se dan cuenta practicamente es la misma o muy similar a la del Player solamente que con toda la textura de Minecraft y aqui el plus que tenemos es que ya tiene 500.000 descargas y tiene 4.2 en la Play Store a continuacion grabé un pequeño gameplay para que ustedes puedan ver este como se juega la maravilla de juego que es y que puedan disfrutarlo este al igual que yo lo estoy lo estoy disfrutando pues bien aqui estamos en el Player esta si se dan cuenta todos los skins que tenemos son estilo completamente Minecraft aqui te encontramos muchisimos skins que se pueden ir desbloqueando al igual que estos para caidas vas a poder ir desbloqueandolos la verdad es que conforme vas avanzando aqui con Player Bicho que es el nombre que le puse vamos a poder ir desbloqueando muchisimas cosas me gusta mucho aqui si se dan cuenta tenemos muchos controles y se asemeja muchisimo al Player al de PC porque si dan cuenta tenemos opcion para poder elegir diferentes armas podemos brincar tiene una opcion aqui por ejemplo igual que en el Player te da un intro ok te deja aqui como un minuto perdon donde puedes ir conociendo todo tu alrededor donde ves a todos los participantes antes de que se suban al avion y que despegue y que los puedan dejar en algún este algún poblado, alguna escuela, algún campo militar en Pochinki para poder iniciar esta super batalla me gusta mucho por los controles estan muy intuitivos tu puedes activar o desactivar la cuestion de el autoataque para que automaticamente cuando apuntes dispares solo o para que tu mismo ataques o tu mismo dispares es lo que yo hice yo lo puse manual ok aqui tenemos este todo este recorrido que estamos haciendo me gusta tenemos el boton para golpear el boton donde vamos a poder caminar a nuestro alrededor tenemos el boton de brinco el boton para apuntar cuando eliges alguna arma que tengas que hacer o este apuntar como francotirador etc este me gusta que arriba tienes las muertes que has conseguido los personajes que has podido matar los que siguen con vida ahorita son 16 este y te da la opcion de el radar donde en el radar te va a aparecer el circulo transparente donde tienes que permanecer ese mismo donde tienes que permanecer dentro del para no morir esta increible aqui vemos el avion que se dirige al poblado donde vamos a poder saltar para poder iniciar esta super aventura me encanta los graficos son completamente minecraftianos y por eso me gusta porque conserva todo todo toda esa esencia sin llegar a ser este lento ni nada aqui nos aventamos si se dan cuenta esta muy bien trabajado todos los escenarios ok y vamos avanzando vamos buscando un lugar para aterrizar elegí aventarme donde no haya mucha gente para poder sobrevivir un poquito mas si se puede ganar y si no no morir dentro de los primeros y quedar como en cuarto o quinto lugar entonces vamos avanzando este recordemos que este es un juego increible pero sigue siendo una beta por eso de repente hay partecitas donde vas a sentir un poquitito de lag es normal no sientan que se esta trabando que es por su telefono es que hay algunos pedazos del mapa donde todavía tenemos un poquito de lag porque si es un juego que sigue todavía en desarrollo obviamente como esta teniendo muchísima aceptación y en mi punto de vista es buenisimo vamos a seguir teniendo muchas actualizaciones para ir corrigiendo todos estos errores ok aqui seguimos avanzando y estamos buscando un arma aqui nos encontramos ya por fin una escopeta una escopeta que vamos a cargar si cargas el arma desde un principio corres no corres caminas muy lento entonces siempre dejate la escopeta o este no te la cargues ya para disparar porque de repente te hace un poquito lento aqui nos damos cuenta ahi estoy corriendo y va caminando entonces vamos a cambiarlo ahorita para ponernos el puño o la espada que es este lo que me ha tocado ver un cuchillo un machete aqui vamos me parece que aqui en la casa de campaña había un machete ok exacto un cuchillo un machete ya tenemos un machete por si es necesario en algún momento pero vamos a iniciar vamos a empezar en una de las casas aqui ya tenemos el mapa y estamos dentro dentro del circulo blanco del circulo transparente para no morir y aqui tenemos a alguien vamos a matarlo vamos a matarlo y muertos si se dan cuenta arriba donde dice alive y al lado donde dice kills todavia hay 12 con vida pero ya matamos uno ya matamos a un personaje y aqui tenemos otra escopeta ya tenemos escopeta no tenemos porque agarrarla tenemos ahorita una escopeta para poder ir avanzando vamos a avanzar chicos vamos a seguir buscando este a alguien a quien matar hay que tener mucho cuidado hay que ser muy cautelosos acaban de morir dos mas ya tenemos 10 con vida y vamos avanzando por aqui me parece que vi movimiento exacto ahi esta ahi esta vamos a matarlo se me esta escurriendo no tiene ningun arma lo que quiere hacer este muchacho es venir a atacarme entonces vamos a matarlo toma dos tres balazos en la cabeza y creo que esta muerto y me estan atacando por atras me estan atacando ahi hay otro te voy a tener que matar amigo te voy a tener que matar disculpame pero a mi nadie me golpea si se dan cuenta aqui estamos sintiendo un poquitito de lag es por lo mismo que obviamente se llega a saturar aunque son muy poquitos participantes se siente un poquito de lag pero son cuestion de segundos si se dan cuenta ahorita el lag puedo asegurarles que en cuestion de segundos va a terminarse miren ahorita ya se quito ok teniamos un poquito de lag pero es normal como les repito es una app en desarrollo vamos a coger estos este botiquin de primeros auxilios y nos lo ponemos ya tenemos otra vez la vida y seguimos avanzando llevamos dos muertos y hay siete con vida entonces vamos a avanzar vamos a seguir avanzando estamos dentro de dentro de lo permitido para no morir es lo que les comentaba me gusta mucho porque al igual que en el player aquí tenemos la opción de poder ver en nuestro radar donde se va cerrando el circulo aquí se acaba de cerrar donde se va cerrando el circulo para permanecer dentro de eso y ahí parece que viene alguien pero parece que es alguien que tiene ya un skin supongo que es alguien que lo ha jugado más que va en un nivel más alto porque se mueve muy rápido y aparte de traer un skin trae una como una metralleta entonces no se si podamos contra el chicos ya estamos dentro de los dentro de los seis sobrevivientes entonces espero que no nos maten y si nos matan pues siendo las primeras veces que jugamos no creo que este tan mal aquí sacamos el cuchillo para poder correr un poquito más rápido porque les repito si cargas la escopeta si cargas alguna otra arma te vuelves muy lento y aquí miren desgraciadamente acabo de morir ok es un juego maravilloso maravilloso la verdad es que me encantó y vamos a seguir jugando pero hasta aquí vamos a dejarlo ahorita para que ustedes puedan seguir viendo brinquen la publicidad si es que les llega a salir un poquito de publicidad y espero este video les haya gustado y como siempre muchas 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 gracias el link está en la descripción el link está en la descripción chicos hasta luego